Con el currículum en la mano y llenos de esperanza de encontrar una oportunidad laboral, muchos salvadoreños se acercan a distintas empresas. Según las estadísticas en El Salvador en el año 2019, la tasa de desempleo por la pandemia del COVID-19 fue de 6.3%, y es que para algunos el trabajar se ha vuelto algo difícil desde hace un año. Quienes aseguran verse más afectados ante esto son los jóvenes quienes por la falta de experiencia muchas empresas no los contratan. Es uno de los problemas que estamos pasando prácticamente mal los jóvenes, porque saliendo del instituto y los que ya no podemos seguir estudiando, se los hace bastante complicado conseguir una experiencia laboral, porque la mayoría de empresas no hacen esta feria de empleo para darle la oportunidad a los jóvenes que vamos saliendo de bachillerato. Los que pasan de los 40 años ven cada vez más las oportunidades de empleo reducidas, pues según estos no los quieren contratar porque no pueden desempeñarse en una área laboral por su avanzada edad. Bueno, que generen más empleo, más oportunidades, especialmente para las personas que ya estamos un poco mayor de edad, para las cuales sentimos que no hay oportunidades, está restringido en ese sentido. Y muchas veces contamos con la experiencia, experiencia que un joven no denigrando, no es que no la tenga, pero sí las personas mayores tenemos capacidad todavía mucho que poder brindar y somos como discriminados en ese sentido, ¿verdad? Más de 100 personas en el municipio de San Miguel se acercaron a una feria laboral que se realizó en un centro comercial, con la convicción de que en los próximos días recibirán una llamada de la empresa a la que aplicaron. Con imágenes de José Celaya, informó. Para Noticieros TVM, Marcela Hernández.